Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Más aún con todas las cosas que hemos visto en las últimas horas, como el candidato Julio Guzmán fallidamente intentó justificar una acción reñida con la moral. Y no solamente con la moral, sino también con la seguridad pública, ¿no? Con la moral respecto a esta situación, este supuesto aparente afer con una abogada de su partido, subordinada suya. Y lo otro, el abandonar raudamente a lo Forrest Gump, un edificio con mucha gente, un departamento con un televisor en llamas, fruto de estas llamas, unas velas en forma de corazón. Hoy viene por el partido morado el señor Carlos Antibáñez. Está de camino aquí al estudio, así que lo vamos a esperar. Más adelante también tendremos al director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti. Pero comenzamos el programa con nada menos que el presidente de Acción Popular y gobernador de Cajamarca, el señor Mesías Guevara. ¿Cómo le va? Buenas noches. Jaime, muy buenas noches y un saludo cordial para todo el pueblo peruano y muchas gracias por la oportunidad. La verdad que siempre es un honor conversar contigo. Muchas gracias por eso. Partido, además, que usted preside y que encabeza las encuestas de acuerdo a lo que se ha podido saber. Sin embargo, de encuestas, de acuerdo a la ley a partir de ahora, no podemos hablar. Me refiero a la encuesta que salió el día de ayer. Y en mi caso, quisiera respetar también la neutralidad electoral. Sí, sí. No, no, claro, claro. Pero hay varias cosas. Hay varias cosas que conversar con usted. Sin embargo, el tema del señor Guzmán y del partido morado, y cuando digo el partido morado también me refiero a Daniel Mora, sin duda concita la atención pública de manera expectante. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se ha visto anoche el señor Guzmán en el año 2018 con la abogada de su partido, subordinada suya, en un departamento en Miraflores alquilado la noche anterior, velas en forma de corazón. Una de estas velas enciende el televisor. El señor Guzmán huye, se va, según trató de explicar ayer que iba a buscar ayuda, iba a buscar a su seguridad. Después la abogada le dijo ya no vengas, ya todo está resuelto y él ni se apareció. Dejando expuestos además a, no solo su abogada, sino también a los vecinos de este edificio. ¿Cuál es su valoración sobre lo que se ha visto anoche usted como presidente de Acción Popular? Mira, yo pienso que este hecho que ha ocurrido ayer, lamentablemente hay que decirlo, pinta de cuerpo entero a una persona. Incluso creo que Julio Guzmán, de manera personal, ha estado dirigiendo la campaña de su partido, lo cual es válido porque es el máximo representante. Y ahí yo siempre noté cierta desesperación, incluso te voy a ser sincero, yo mandé mensajes internos a ciertas personas llegadas a él, porque notaba mucha agresividad, como una desesperación por presidir o tener a mayor cantidad de congresistas. Y eso, en esa desesperación, incluso lanzaban unos ataques muy duros contra mi partido. Entonces, como yo, por el interno, le dije a Gino Costa, Gino, no entiendo la actitud de ustedes, porque en la práctica nunca hemos sido adversarios y no queremos ser adversarios como ustedes. Y lo que ha ocurrido ayer, creo que la estrategia que ellos han hecho de estar golpeando de manera permanente, les ha sido como un boomerang, porque mostrarte como una persona íntegra, una persona honesta, de manera permanente y constante, y estar calificando a todos los partidos políticos, ayer ha mostrado otro rostro, que podemos decir que hay tema privado y tema público. ¿Qué es lo privado para usted? Bueno, lo privado es cuando es el tema privado, el tema interno, pero como tú lo vayas. Cuando no sale fuera de, cuando no pones en peligro la integridad de tus vecinos, y sin embargo, ya dejó de ser privado, en primer lugar, porque hay cámaras, hay videos en los que él se muestra incluso dándole indicaciones al joven de la guardanía, y luego vemos cómo se ve en el video que sale corriendo, ¿no? Entonces, ahí ya no es privado, porque en primer lugar ya es en la calle, ya es con video vigilancias, y lo cual ya deja de ser privado. Ahí hay, claro, dos cosas muy centrales, ¿no? Lo primero, la supuesta infidelidad. El señor Guzmán arguye que solo le debe explicaciones a su esposa. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, podría decir que en ese ámbito lo que pasó, o lo que no sabemos nadie que ha pasado, seguramente en su momento lo explicará o él o la señorita que lo acompañaba, eso podría caer en el ámbito privado, pero ya deja de ser privado cuando hay un accidente, hay un incendio, y él está ahí siendo protagonista de ese incendio, y lo que más es el video, en el que prácticamente deja en absoluta exposición tanto a la señorita como a los vecinos, y por lo tanto, en ese plano ya deja de ser privado. Lo, digamos, la infidelidad no es para usted una deslealtad en tanto una persona que actúa desleal con un matrimonio que es una institución a la cual se firma y uno da su palabra, su honra, merece o despinta, actuando de esa manera, al querer ser presidente de la República, es decir, una persona desleal con su esposa, aparentemente, puede calificar para ser presidente de la República y ser desleal con su esposa y sin que esto importe al gobernar a los peruanos? Ahí hay dos cosas que hay que diferenciar, dos principios, el principio de la honestidad y el principio de la integridad. Una persona puede ser honesta, pero no puede ser íntegra a la vez. En este caso, de haberse sucedido esa infidelidad, yo diría más que desleal, es falta de integridad, o sea que va mucho más allá de lo que significa un acto de lealtad. O también, ¿no? Hago ambas cosas, pero sin embargo yendo... Desleal, no íntegro, tampoco honesto, ¿no? También, pero sin embargo fíjate que es más duro, más crítico y más delicado no tener integridad. Entonces, porque tú puedes ser... Una persona tiene que ser íntegra en lo público y en lo privado. Esa es integridad, porque tú puedes decir que eres honesto, puedes dar imagen de honestidad, pero sin embargo la integridad es más amplia. ¿La candidatura del señor Guzmán para el 2021, para usted, está liquidada? ¿No tiene opciones para ser presidente del 2021 o sí? Yo creo que el escenario va a ser distinto, creo que él tendría que dar un gran mensaje para que él se pueda reivindicar. O los peruanos nos olvidamos rápido. Ese es un tema que también hay que ponerlo en consideración, pero sin embargo yo creo que es muy corto, es muy corto, porque fíjate que ya el 26 de enero, la próxima semana, el próximo domingo, son las elecciones y ahí ya entramos en las primarias de los partidos políticos. ¿Queda un año para la campaña? Queda un año, incluso la campaña interna, por lo menos en los partidos organizados como el mío, ahí tenemos que ir a las internas y ahí las candidaturas recién se van a definir o ya estarían empezándose a definir a partir de agosto. O sea que simplemente ya no queda un año, quedan seis meses aproximadamente para definir las candidaturas. En unos minutos vamos a conversar si su partido es realmente organizado. Tengo ahí unas preguntas que hacerle. Pero sobre Daniel Mora, que es el otro personaje del partido morado, usted describió la función congresal al margen de la discrepancia política, vi en él una persona comprometida con el Perú, lamento los momentos que le toca vivir junto a su esposa, espero que ambos se encuentren en la paz y no debe ser usado como argumento político. ¿Usted condena la agresión de Daniel Mora contra su esposa confirmada anoche por ella misma? Sí, y la verdad que ahí otra vez viene la diferencia. O sea que otra vez él siempre mostró lo que significa un acto de honestidad, pero no de integridad. O sea que en la parte pública mostraba una cara, pero en lo privado otra cara. O sea, tiene dos caras. Diferenciando la honestidad con la integridad. O sea que fuera... Pero tener dos caras... Mejor dicho, las apariencias. Siempre las apariencias que te llevan a mostrarte como una persona honesta. Pero eso, por ejemplo, yo desconocía. Porque yo siempre... Cuando escribió el tuit. Yo desconocía lo que... ¿No leyó el parte? No leí el parte, estoy sincero. Yo estoy en modo Cajamarca en estos momentos. Y entonces no leí el parte. Pero yo siempre los vi en el Congreso, fíjate. Veía a la señora con el general Mora. Les he visto como en tres oportunidades. Yo les veía ahí por lo menos que estaban juntos. Entonces yo pensé que era una rencía que puede ocurrir, digamos, en las parejas. Pero lo que anoche ya mostró la señora, sí, la verdad que yo sí condeno ese tipo de acciones. A ver, pero me gustaría que lo condene también respecto al candidato por el callao Paul García. Él es acusado de agredir a su pareja en la vía pública. Candidato de Acción Popular, su partido, por el callao Paul García. Hay un atestado y un video que lo muestra como un energúmeno y un agresor. ¿Qué van a hacer? Bueno, fíjate que nosotros en el partido, en el comité político, planteamos que el personero y el comité electoral hagan un filtrado de todos los candidatos a través de la mentenía única. Se dio esa recomendación. Parece que no la ha filtrado bien. Lo que pasa, fíjate, que ahí hay que cambiar la ley. Porque solamente es una denuncia, pero no es, digamos, el tema de un antecedente judicial. Incluso es bueno que se sepa que cuando yo fui congresista, además de la violencia física, hay otro tipo de violencias contra la mujer. Una de ellas, por ejemplo, aparte de psicológica, es negar la paternidad. Y otro lado, es negar también el alimento para tus hijos. Y cuando yo fui congresista, presenté proyectos de ley para que estas personas no puedan postular a ningún cargo público. Pero este señor Paul García, ¿qué hace pateando el carro, agrediendo a la mujer? ¿Qué es esto? Bueno, fíjate que yo creo que nosotros en el comité político dimos las indicaciones al comité electoral y al personero legal, al no haberlo cumplido, creo que ya se traslada la responsabilidad, discúlpeme al pueblo del Callao, porque ellos ya tienen que decidir por quién votan. ¿Usted pediría al pueblo del Callao que no vote por el señor Paul García? Yo no puedo pedir, ¿sabes qué?, por varias razones. Pero ha visto usted las imágenes, ¿no? Sí, las he visto. Por eso digo, yo no puedo pedir eso, te soy sincero, quiero que me disculpes por favor y me entiendas, porque existe el principio de la neutralidad electoral, porque ya estaría violando esa neutralidad. Pero lo que sí yo creo es que ya el pueblo del Callao tiene hoy la gran responsabilidad. Yo quiero ofrecer disculpas al pueblo del Callao por no haber filtrado bien a los candidatos que hemos puesto en esta jurisdicción. Pero decir que voten o no voten, ahí sí yo estaría cometiendo una infracción. Ahora, en lo político también hay severos cuestionamientos y pone en cierta duda la afirmación que usted hizo hace unos minutos respecto a que su partido está muy ordenado. No, no, organizado. Organizado, bueno, es un sinónimo. Bueno, la señora Mónica Saavedra, que es cabeza de lista de Acción Popular, quien por cierto estaba invitada hoy, pero canceló, le dijo a la República en noviembre de 2019 ante la pregunta, ¿para usted la disolución fue constitucional? Ella dice, no, ha sido inconstitucional. No estoy de acuerdo con la disolución del Congreso, pero hay una parte del pueblo que pedía esa disolución, pero insisto en que no estoy de acuerdo. Soy una persona de derecho y las leyes y los mandatos se deben respetar. Es la cabeza de lista de Acción Popular, su partido. ¿Usted qué piensa de esta afirmación? Fíjate que es bueno que nosotros retrocedamos en la historia, reciente. Siempre en los partidos grandes, como el caso de Acción Popular, siempre han existido y existen ciertas corrientes partidarias. Por eso no está tan organizado, pues. No, es normal. Fíjate que es normal que haya varias corrientes. Ahora lo que sí está mal... Pero eso se traduce en los votos. No, está bien. Los votos en el Congreso. Correcto. Se traducen los votos en el Congreso, pero sin embargo lo malo sería de que no tengamos esa capacidad para canalizar esas corrientes. Si usted analiza anteriormente, vas a encontrar que hemos tenido encontronazos entre la dirigencia del partido y la bancada de ese momento. Muy respetuosamente. Pero sin embargo, a veces nos hemos ido fuertes, un fuerte choque. Ahora, las declaraciones que hace la señora Mónica, lo hace antes, antes que se dé el tema del Tribunal Constitucional. Ahora habría que preguntarle, oiga, si usted es una mujer de derecho, ¿cómo ve la sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional? Pero usted como presidente del partido, ¿no le ha preguntado? No, no le ha preguntado, señora, porque como te digo, yo he venido acá a Lima, más para en Cajamarca. Pero ahora hay WhatsApp, ahí este... Oye, Moniquita, ¿qué piensas de esto? Mira, ya salió la sentencia del TC en noviembre, dijiste una cosa. Está bien, pero sin embargo hay que preguntarle, yo lo voy a preguntar, está bien, me asumo esa responsabilidad, pero es bueno que se sepa que eso fue antes de la sentencia. Y yo siempre he dicho, ojo... ¿Usted cree que ahora ha cambiado su tiempo? Debería de cambiar, porque ella misma dice que es una persona de derecho, entonces tiene que respetar la decisión del órgano máximo jurisdiccional que es el TC. Porque a partir de esta declaración, la pregunta sería, ¿qué garantiza que Acción Popular, partido que usted preside, tras haber votado junto al fujimorismo y al aprismo en el Congreso disuelto, en varias votaciones, a la luz de lo resuelto por el TC con respecto a la disolución del Congreso, votando ese 30 de septiembre, los representantes del Congreso disuelto por Acción Popular votaron a favor de suspender a Vizcarra y auspiciaron la fallida juramentación de Mercedes Arauz? ¿Qué garantiza que los nuevos que vengan ahora, la señora Saavedra ya está dando coordenadas de hacia dónde va, a menos que usted garantice que va a cambiar de opinión, cosa que veo improbable. ¿Qué garantiza, por ejemplo, que los nuevos congresistas de Acción Popular tengan que, cuando se presenten denuncias por infracción a la Constitución, como parece que se advierte aquí, tengan que votar? ¿Qué van a hacer ustedes como Acción Popular? Mira, en el Congreso anterior, disuelto, como te vuelvo a reiterar, hubo un fuerte choque entre la dirigencia y el Congreso, los congresistas, pero no todos, ¿no? El escano estaba también, digamos, coincidiendo con nosotros en varios temas y siempre ha sido un encuentro confrontacional. Y yo te aseguro que de volverse a darse alguna práctica por algún otro congresista electo, vamos a tener la misma situación. Es decir, nosotros vamos a estar vigilantes, la militancia, la dirigencia, para no permitir este tipo de demandas. Hemos activado otra vez lo que es el plenario, que es el órgano máximo deliberativo del partido, donde ahí estamos permanentemente coordinando a través del comité político también. O sea, que si en el nuevo Congreso se presentan denuncias contra ex congresistas de Acción Popular respecto a estas supuestas infracciones constitucionales, porque Acción Popular, salvo lescano, los demás, votaron por la suspensión a Vizcarra, por la juramentación a Mercedes de Saraos, fallida por cierto. ¿Usted garantiza o puede garantizar esta noche que los nuevos congresistas de Acción Popular van a votar a favor de investigar a los ex congresistas de Acción Popular? Mira, fíjate que tienen que hacerlo, porque si no lo hacen estarían ellos también infringiendo la Constitución. Ellos mismos estarían sometiéndose a lo que significaría una complicidad y no solamente tendrían el juicio de la fiscalización de la militancia, sino también del propio pueblo peruano. Ahorita la orientación en estos momentos es de que todos, el partido de manera íntegra, tenemos que defender la democracia y la gobernabilidad, y sobre todo la transparencia y el derecho de la Constitución. Ya se manifestó el Tribunal Constitucional y por lo tanto tenemos que someternos a esa decisión. Hay unas imágenes sobre una candidata que denuncia públicamente el cobro de cupos, ahí está, dentro de Acción Popular. A ver con el ambiental, pongamos. Me ha pedido 15 mil nuevos soles por ser parte de su delegación eliminada. Y textualmente me ha dicho que va a agarrar mi apatada si es que vengo acá en esta ciudad, sin pagarle los 15 mil soles. Son dos cosas, que cobran y que encima le amenaza con agarrar las patadas. Mira, ya nosotros, el comité político, le hemos cruzado las respectivas comunicaciones a ambas personas. Estamos recibiendo sus descargos, ya lo hemos hecho, lo estamos procesando. Yo soy sincero, si hubiera habido el tiempo de respectivo innecesario y de haber encontrado algún culpable de estos hechos, nosotros hubiéramos dado la directiva al personero general nacional para que retire cualquier candidatura de haber encontrado esta ilicitud. Pero sin embargo, fíjate que es bueno que se sepa que en Acción Popular no existe esa mala práctica de pedir cupos, ni vender, ni comprar candidaturas. Eso es un hecho personal frutuito que habría hecho el candidato, habría hecho, porque no se ha esclarecido. Gustavo estaba Lescano. El ex congresista Lescano también ha hecho la aclaración respectiva, que él simplemente no ha pedido ningún dinero, porque eso sería una ilegalidad y una mala práctica que nunca se ha hecho en el partido. Víctor Andrés García Belaúnde sostuvo hace muy poco que la anterior bancada que integró actuó siendo consecuente con el pensamiento del expresidente Fernando Belaúnde. Dice Vitocho, las críticas pueden deberse a que no conocen el pensamiento guía. Eso es un misil contra usted. No. Mira, no es un misil contra mí, debe ser con otras personas, pero lo que pasa es que entre Víctor Andrés y mi persona, siempre nos hemos encontrado muy fuertes porque ambos venimos de una cantera familiar incluso, y siempre tenemos estas escaramuzas, lo cual siempre nos entendemos. Él sabe que en mi caso personal, incluso conozco bastante bien el pensamiento del presidente Belaúnde, hemos escrito varios libros, incluso esa es mi tendencia, y por lo tanto descarto que ese misil haya sido dirigido a mi persona, porque él sabe de que ya hay una como especie de una paz entre ambos y que no podemos estar tirando los misiles. Mesías Guevara, al final polite con nosotros, pero no sé, se da cuenta que no están tan organizados. No, lo que pasa es que estás bien. Por favor, le cupo, hay varias salas ahí. No, 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 ese de cupo. Los mitochistas, los guevaristas, los diezcansequistas. Pero eso es normal. No sé si quedan los barnecheístas. Tienen que definirse un poco. No, Jaime, en primer lugar. Mire, lo que le he dicho de la candidata número uno. No, no, pero Jaime, en primer lugar, por favor, quiero ratificar que en Acción Popular no existe esa mala costumbre de pedir dinero, de pedir cupos. No vendemos candidaturas, nunca lo hemos hecho, eso por favor que quede claro. Y el otro lado de la candidata, Mónica, está bien. Yo me comprometo en preguntarle y hacerte llegar, porque ahora qué piensa. Y lo que se refiere a las diversas corrientes son normales. Fíjate que en estos momentos, una vez que concluye. Uno por Lima. Sí, esa es la expresión de la democracia interna, porque en Acción Popular se practica un militante y un voto. Y cierto grupo de militantes a nuevos afiliados seguramente le dieron esa oportunidad. Bueno, queda pendiente que le haga usted las consultas, porque aquí no vino hoy día. Muchas gracias por venir. Gracias. Decía que va a la presidente de Acción Popular. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. ¿Puedo invitar al Carnaval de Cajamarca? Brevemente, por favor. Invítalo, don Cajamarca, por favor, que vayan todos los peruanos a esta fiesta que es muy tradicional en mi región. Eso es. Que viva Cajamarca. Vamos a la pausa a esta hora en el programa. Y regresamos con el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, para una entrevista a profundidad. Y viene más adelante Carlos Santibáñez del Partido Morado. Nada está dicho.